Dale con el morro, no, con el morro Bueno, aunque va bastante rápido Buay, ahí, 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 ha tocado, ha tocado Ha tocado Y luego paso, estamos aquí aquí, Mission Crane Y vamos a traeros un poquito de BIM en G-Drive Y ahí, han metido un nuevo parche, parche 0.9 De hecho, no, parche 0.91 Porque luego ha habido unos hotfix, ¿vale? Para ese parche Y entonces, pues, han metido cositas, ¿vale? Han metido también, básicamente, mejorar la física Retocar el manejo de los coches, ¿no? Se nota un poco diferente este, por ejemplo Eso es el coche base Lo noto un poquito diferente ¡Ay, Dios! Bueno ¡Hostia! A la mierda Pero lo principal ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Loco Lo principal es que hay un nuevo vehículo, ¿vale? Hay un nuevo vehículo y vamos a probarlo ¿Dónde está? Pues, lo vamos a mirar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Era Jopa o Jope o... O alguna cosa así A ver, a ver... Este Estupendo Uy, me he cogido la versión base No he mirado ni siquiera La... Uy, madre mía Vaya todoterreno, ¿no? Ah, es como un Jeep A ver, no Vamos a ver Las versiones que tiene este coche Por aquí ¡Wow! Tiene un montón, chaval Míralo Versión militar Versión de todo, tío Vale, vale Pues vamos a probarlo En varios escenarios Por cierto En el directo ya Ya aprendí a hacer Cómo Cómo no se rompe Este, este coche Así que El próximo vídeo Lo haremos de ese Y estará muy gracioso Porque es un coche muy particular ¿Vale? Pero con la actualización Hoy quería probar este coche Que por cierto En el En el Hotfix En el 0.91 Que han metido Y tal Han cambiado el manejo De este coche también No sé por qué Bueno A lo mejor sí sé por qué A lo mejor Tú sabes A lo mejor Alta velocidad Bueno, a ver Que el Ving NG Alta velocidad Siempre se le va la pinza Pero A lo mejor Está peor todavía Está cuadrado, tío El coche está cuadrado Desde detrás, eh No corre poco Eso también te lo digo No sé cuántas marchas tiene A ver Tiene quinta marcha A ver La quinta marcha No la vas a meter En tu vida O sea Te lo digo ya No la vas a meter En tu vida Voy en cuarta Vamos a intentar Meter quinta Bueno, sí Mira Al final Al final A lo mejor Sí mete quinta Bueno, no O sea Tiene que Madre mía No, no Es que no No hace la pena Ya Está que no puede Está que no puede Ay, tío Cuidado, cuidado Cuidado No te choques Madre mía No sé cómo No se ha reventado Una rueda Que sería lo típico Uy, cuidado Pues ¿Se ha jodido un poco La dirección? No, no No, la verdad es que Va bien Y otro toque No ha pasado nada Bueno, bueno, bueno A este coche ¿Qué le pasa? ¿Es súper resistente o qué? Toma Eso Eso no ha sido resistente Uy Vaya Ya Ya hemos reventado ruedas Ya hemos reventado ruedas Ya hemos reventado ruedas Vamos a respawnearlo Y vamos a meterlo ahora A través del campito ¿Verdad? Es lo que pega Y Y luego vamos a llevarlo Evidentemente Por ahí Por la mega rampa Ya lo sabéis Pero bien Y Y supongo que al barranco también ¿No? Va a haber que hacerle una ronda De testeo a este coche Bastante buena Quienes Métete una hostia ya Coño Tranquilo Es que el túnel Este túnel ¿A dónde va? Es mi pregunta Llevo media hora yendo Este túnel está rodeando El mapa ¿Verdad? Sí Hacks Mira como uso hacks Soy un hacke Uh Que voy a meter quinta ¿Eh? Me animo Me animo ¿A que llega el 170? Uh Vamos Me meto quinta Dios Ay Dios Ay Dios Vale 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 pues vamos a ¡Hoy Dios No! Vale Menos mal que ¡Uh! ¡Uh! ¡Vaya! ¡Cómo la hemos liado ahí! ¡Eh! Madre mía Venga Pusando ahí Poderes Extrasensoriales No sé qué ¡Uy! Pues aquí podemos ¡Ay! ¡Ay! ¡Que se me va! ¡Se me va! ¡Se me va! ¡Se me va recto! ¡Se me va recto! ¡Restísimo! ¡Restísimo! ¡Guau! ¡Ja ja ja ja! Muy bien Muy muy bien La verdad es que Me siento complacido Oye el motor Oye el motor No tiene O sea Ha salido volando ¿Vale? No es coña No es coña Por cierto El interior Bueno Vemos que el interior Tampoco es que Sea el más Bonito ¿No? Pero es un interior Uy 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 ¿Y esta cámara? ¿Y esta cámara? Bueno Bueno Mira esa cámara Bueno Que 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 lujazo ¿No? Mira 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 Que cinemático Mira que Hostia cinemática ¿Eh? Hostia cinemática ¡Guau! Madre mía Que guapo Tío Madre mía Voy a hacer vídeos Dándome hostia Con esta cámara ¿Eh? Os lo digo por allá Que guapo tío Mira No No pongas otra cámara Que está roto ¿Sabes? Está roto Mira Y se pone ahí En tiempo real Que guapo Vámonos Uy Cuidado que me la pego Y con esta cámara Claro Es un poco Jugársela ¿No? Pero hemos venido a jugárnosla Vámonos No estoy cambiando A ciega Y me da igual Ahí está Atención Se le va Se le va Oh no No Se me fue Hostia 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 Dios Tío Guau Uy tengo el motor La otra vez se me cayó Que guapo Que malditamente guapo Vamos a poner la cámara Uy Vaya Ahí ya Es esta cámara Pues A ver si la conseguimos sacar ¿No? Ahí vamos Sácalo Eso es Estupendo Bueno pues vamos a llevarle un poquito de off-road Que Se le nota bien Se le nota ahí Que la suspensión trabaja Y no sé Me da bastante buenas sensaciones De hecho Me da muchas mejores sensaciones Que el coche original del juego Que la La pick-up Creo que Que se pega bastante más Que la suspensión está más trabajada Por lo menos me da la impresión La noto bastante Bastante guay Vamos a meter primerita Y Ahí Bueno 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 Sin ningún problema Tampoco Uy Vaya La piedra Si que es un problema Tranquilo Tranquilo Que Ahí 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 Bien 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 Tío pues está muy guapo Está muy guapo La verdad es que Va En off-road va bastante bien Uy La piedra Vamos a cambiar de Vamos a coger otra versión Vale Madre mía Se ha caído algo grande por ahí Serán mis cojones Vale Vamos a coger Que versión cogemos Tío Uy De off-road Está claro O sea ¿Dónde estamos ahora mismo? ¿Sabes? Hola Mira que tiene snorkel y todo Venga Se llamaba snorkel ¿No? ¿Verdad? Bueno Bueno Este se lo nota Todavía más suelto Muy muy suelto Más potencia Mira 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 Se come la piedra Bueno Se come la piedra Lo que pasa es que la piedra Es una trola ¿Sabes? Madre mía la piedra Bien No, no Pero hostia Muy muy bien Va De lujo Tío ¿Cómo trabaja? Muy guapo Muy muy guapo Muy guapo A ver si me leo exactamente Toda la nota Que es que La nota se pone un poco Un culo Se pone un poco Con tecnicismos Y Y había bastantes cositas Así que digo Bueno Vamos a hacer el video De nuevo vehículo Y luego ya Oh mira Ha aguantado Y luego ya Me la leo tranquilamente ¿Sabes? Wow Wow Se monta y todo Míralo Hola Toma por culo Me la juego Bien Este correrá más A todo esto Parece que tiene más motor O por lo menos Parecía Creo que un poco más Sí que tiene Aquí estamos en En el túnel Wow Madre mía A alta velocidad Ya sabemos Este coche se ha quedado Tocado ahora mismo Lo hemos dejado Tocadito Bueno Hacemos la prueba de velocidad Y nos vamos a A llevarlo A otros mapas Que os estaréis Empacientando ya Impacientando Coño La cuarta Es una cuarta Más corta ¿No? Porque el otro Con cuarta Llegaba A 170 Así que lo que tiene Básicamente Es la marcha más baja A lo mejor Tiene un poquito Más de potencia Que Creo que no Creo que no Tiene tampoco Más potencia Pero sí que tiene Las marchas más bajas Con lo cual Pues Riene mejor En En las marchas en sí Vaya Le cuesta lo mismo Llegar a 170 ¿Sabes? Lo que hace Es una Unas marchas diferentes Más largas Más velocidad Pero Evidentemente Aceleradme ¿No? ¿Y el hostiazo? Ahí Una buena hostia Una hostia En el túnel ¿Eh? Uh Madre mía Madre mía Yo que me apoyó En la pared No Esto se ha quedado Sin motor ¿Verdad? No, no Tiene motor Tiene motor Pero ya Se jodió Bien Pues vamos al lío Tío Muy muy buen coche Vamos ahora A reventarlo Bueno, bueno Vamos a coger La versión clásica Venga, sí Vamos a coger Esta Que es en plan Pues el El coche este militar ¿Vale? Vámonos Uy Se cayó Se cayó Vaya Bueno, bueno Atención Que esto pinta ¿Eh? Esto pinta Madre mía Chaval Que se pinta Esto pinta bien ¿Se puede poner a cámara Ahí se rara Uuuh Uy La cámara esta No es muy eficiente En la cámara lenta Bueno En los choques Me refiero Vale Pues vamos a ver Cómo cae De momento No va mal ¿Eh? Uuuh Bueno Ni tan mal ¿Eh? Ni tan mal Ahora si hago así Ahí está Ahí está Es lo que quería Uuuh Ja 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 ¡Gióus! Que buena Tío Que buena Es que ya La tengo cogida A medida Es decir En la arena Esa Si te pones de lado Vuelgas de una forma Super violenta Lo tengo ya Más que comprobado ¿Vale? Muy muy comprobado Vamos a darle un toque De freno de mano Aquí ¿Verdad? Para añadir Un poco de diversión ¿Veis? Diversión añadida ¡Oh, no! Eso es Bueno, tranquilo que ahora... ¡Ay! ¡Ay! Ha llegado con poca fuerza Esto creo que sigue tirando Sí Nada, esto, o sea No sé dónde veis el problema Yo no le veo ningún problema A esta rueda A esta rueda no le veo ningún problema, oye Ninguno A ver, vamos a coger Me arregla que hayan arreglado el bus Que a veces no podías Volver a poner la interfaz Eso era un fallo que me tocaba muchísimo la moral Porque yo soy de mucho de ocultar el de esos No sé, porque me queda muy espectacular, ¿sabes? Y luego también cuando voy a hacer una mini imagen o algo También es un porculo enorme, tío Versión custom Hola Vamos a coger esta Ahora luego probaremos la custom Que a saber cómo es ¡Hostia! Ahí va Lleva un yate delante, ¿no? O es para que Para que un Un de estos Un helicóptero aterrice ahí Porque ¡Hostia, chaval! Bueno, vamos a ver de segunda Uy, no, está automático Bueno No pasa nada Bueno, 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 bueno Doscientos Doscientos Hay un toquecito pequeño Le pesa un poco el morro Le pesa un poquito el morro Madre mía Estupendo No me ha sido súper satisfactorio, ¿eh? Vamos a A hacerlo mejor Vamos a hacerlo mejor Bueno, aquí en el altar nos hemos colado, ¿eh? Un poco ahí Nos hemos venido arriba y hemos perdido velocidad por la tontería Pero tal vez Solo tal vez Si hago así Pueda meterme Ahí Dale con el morro No, con el morro Bueno Aunque va bastante rápido ¡Guay! Ahí, ahí, ahí Ha tocado, ha tocado Ha tocado Qué guay, tío Me encanta, la verdad Ahí, vamos a probar el otro Que si no Vamos a probar la versión custom esa A ver de qué trata Si es más potente o O lo que sea, ¿no? Bueno, podría mirarlo ahí Que aparecen algunas estadísticas Un poco vago aparecen las estadísticas ¡Uh! Esto es lejura Si paro, ¿qué? ¡Hostia! Esto está súper levantado, ¿eh? Esto es mega off-road O es cosa mía ¡Madre mía! Vaya rueda Qué guapo, ¿no? Con su snorkel A saco, ¿sabes? Sin parachoques Para... Bueno Que me mato Sin parachoques Para... Para no tener tontería Cuando vaya de off-road Muy guay Y creo que tiene un poquito más de potencia Por lo menos me parece Bueno Tenga un poquito más de potencia o no Esto está siendo un poco desintegrado, ¿verdad? Yo creo que sí ¡Uy! ¡Adiós! Al agua A tomar por culo Vamos a hacer otra toma de él Porque la verdad es que va bastante, bastante fino, ¿eh? Por cierto No sé si antes Estaban las... Las cosas esas nevadas, ¿eh? No sé si estaban esas montañas nevadas No he puesto una nueva versión del mapa O sea que tampoco... Sobre lo que te digo Bueno, 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 bueno No es pa' tanto, ¿eh? No es pa' tanto Uh, no, tío No lo he hecho Vale, vamos a darnos unas cuantas opciones más Mayormente esta Y vamos a ir al mapa del foso En el foso tiene que haber diversión, ¿eh? Te lo digo ya Voy a ir recto esta vez Para en la arena hacer lo que a mí me gusta Para mí la arena esa es la vida Madre mía Vamos bien Freno de mano Y ahí No ha salido tan violento como yo creía Pero bueno Bueno, bueno Unos buenos piñazos que nos hemos metido, ¿verdad? Quime, chócate Quime, chócate Quime se choca Vamos a ir ahora a... A lo que viene siendo el otro mapa Y bueno, a ver Ha habido un problema, ¿vale? El problema es que no sé por qué Con este parche Pues no me carga el mapa del acantilado ¿Vale? Hay algunas cosas que no están No sé por qué Así que, bueno No importa Bueno, el acantilado El foso enorme Pero estamos en el otro mapa En otro mapa Con otras caídas, evidentemente Así que, mira En este mapa Vamos a darnos unas buenas hostias A ver qué tal va, ¿no? Bueno, de primero Una así Sin cámara lenta y nada Que entre un poco brutal, ¿verdad? Madre mía ¿Cómo se ha quedado el coche? ¿Seguirá? Sigue, 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 sigue Vamos, vamos, Quime Nunca ha llegado al final, ¿eh? No Y aquí queda Aquí queda Y de hecho no tiene motor Eh, o sí Sí, sí lo tiene No tiene ahí Bueno Ahora vamos a darnos una hostia A cámara lenta, ¿verdad? Que es lo que Es lo que pega ¡Uy, Dios! ¡Ay, Dios! Bueno No se ha visto a pena Me cago en todo A ver Vamos a hacerlo otra vez Bien Bueno A ver, cuidado, ¿eh? Cuidadito Cuidadito Bueno Me parece a mí Que va a ser una buena caída Madre mía, chaval Ahí estamos Ahí estamos La verdad es que los daños en este coche Están hechos bastante, bastante bien, ¿eh? Están hechos muy, muy bien Bueno Perfecto Estupendo Madre mía Se ha quedado hecho un cuadrado, ¿sabes? Este sí que no tiene motor Madre mía Este no tiene nada No, sí lo tiene Bueno Lo tiene inoperativo Y llegó al mar Míralo ¡Hala! Vaya bimbazo, chaval Vaya bimbazo que se mete este coche, ¿eh? Buah Pero en off-road en verdad es que es bastante bueno, ¿eh? En serio Es muy, muy bueno Bueno No sé ahora mismo si habrá Algún Alguno superior, ¿vale? Me refiero a En cuanto a off-road Hombre, a ver, sí Claro, se me ocurre uno Se me ocurre uno Evidentemente este Tiene una capacidad de off-road enorme, ¿sabes? Es que este puede con todo Es menos estable, en realidad Es menos estable, pero... Pero tiene Tiene una potencia Que es que... ¿Sabes? Aguanta lo que le echen, tío Aguanta lo que le echen Este coche Voy a poner Voy a echar manuales Que esto... Esto chuchea De mala manera Bueno Las ruedas de este coche Son súper graciosas Porque no se terminan de despegar nunca No está terminado de hacer bien ¿Veis, tío? No se despegan Es muy difícil que se despegue Por cierto El coche se ha quedado De una forma Madre mía, chaval Perfecto Ahí han vivido Ahí han vivido personas, ¿sabes? Sí Que en segunda Nada más empezar Ya está revolucionado al máximo Madre mía Qué locurote Rueda a la mierda Eje de la mierda ¡Buah! ¡Dios! ¡Qué brutal, tío! ¡Qué brutal! ¡Ey! Sigue andando Bueno, ya no Andaba Pero... Ah, no, sigue, sigue Ahora sí Ahora anda Dios mío Se ha venido Se está reventando ¿Habéis visto lo que se ha quedado? No sé por qué al final Terminado tirando este coche En vez del otro Pero, madre mía ¡Buah! Se ha quedado hecho mierda, ¿eh? Mira esa rueda Acela el alambre Bueno, pues nada señores Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Ya sabéis que el like favorito Y todo eso Ayuda muchísimo, ¿vale? Y por supuesto Compartidlo con los amigos Pasaros por Arroba Que me llevan En Twitter Donde me podéis comentar Lo que queráis Y aquí abajo Evidentemente también Lo que queráis siempre ¿Vale? Y por supuesto también Suscribiros al canal Si no estáis suscritos todavía Y dadle a la campanita Para que os lleguen las notificaciones De cuando subo Un nuevo vídeo O se recompone Se recompone Pues nada señores Que nos vemos Uy, ha vivido completamente Bueno Ha vivido completamente Ahora sí, nos vemos Chau 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 Chau.